Autoridades de la capital rindieron homenaje póstumo a quienes combinaron la faceta de padres, amigos y compañeros con su verdadera identidad, héroes. En la comandancia central de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, se despidió al policía Pedro Rodríguez Hernández y al suboficial Alfonso Alejandro Rocha Ortiz. Funcionariado cubrió guardia de honor a quienes no solo estuvieron adscritos a la dirección de fuerzas municipales, sino nunca dieron un paso atrás. A los que forjaron un camino con entereza, ética, integridad y compromiso. Pedro Rodríguez Hernández ingresó a la corporación en 1996, entonces dirección de policía preventiva. En el año 2004, se incorporó a actividades intramuros y dedicó su servicio en áreas de mantenimiento, archivo y guardia de la policía municipal. A partir del 2019, don Pedro fue incorporado como personal de guardia en prevención de esta comandancia central. Sobresalió su espíritu de servicio y buen trato a la ciudadanía. Su carácter amable y cordial, así como la experiencia adquirida por los años de servicio en labores de prevención del delito, le hicieron merecedor del reconocimiento de compañeros y amigos de esta profesión. Alfonso Alejandro Rocha Ortiz registró su ingreso en 1992 y en breve fue designado jefe del Grupo Aries. Obtuvo certificado en la carrera Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública, el título de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y realizó la maestría en Administración Pública en la Escuela Libre de Derecho. Mantuvo una actitud de perseverancia y superación. Por su liderazgo y conocimiento de la materia policial, obteniendo así el cargo de suboficial, uno de los más altos dentro de la escala jerárquica de la institución. El alcalde Javier Navapalacios pronunció que el espíritu, enseñanza y trabajo de los oficiales, prevalecerá. No deberían de suceder estas cosas. Esos elementos que se fueron son parte todavía y así lo seguirán siendo de la Policía Municipal de San Luis Potosí. El director general de Seguridad Pública Municipal, Edgar Jiménez Arcadia, describió lo duro que es ver a compañeros adelantarse. Hoy son dos compañeros y a lo largo de un año son más compañeros y a lo largo de tu carrera has visto o dejar atrás más y más compañeros y aún así te levantas todas las mañanas y vienes aquí, te armas y sales a la calle. Esa es la fuerza de los policías. Expresó que no puede permitirse que alguien crea que en la corporación se han bajado los brazos. Entiéndanlo, todos los días sus hijos se sentirán orgullosos de ustedes. Pase lo que pase y digan lo que digan. No es el momento de bajar los brazos y no es el momento de que nadie crea que la policía se ha rendido. Vamos a salir a la calle a seguir porque ese es el reconocimiento y ese es el honor que merecen nuestros compañeros que hoy despedimos. Familiares de los agentes Pedro Rodríguez Hernández y Alfonso Alejandro Rocha Ortiz recibieron un reconocimiento y se procedió al último pase de lista. Pedro Rodríguez Hernández, presente. Alfonso Alejandro Rocha Ortiz, presente. Pedro Rodríguez Hernández, presente. Alfonso Alejandro Rocha Ortiz, presente. Con imaginación de Herrera, Paolo Rodríguez, existente. Diente. Pedro Rodríguez Marימón, en emerged de alerta el núcleo de la historia de una que el Señor dice que se enfrentero en,길 y 있고요 y maríteme. Gracias.